Te invitamos a que vengas a este tianguis, aquí podrás encontrar productos que son de aguas calientes pero que han sido producidos con mucho cariño y lo más importante es que puedes venir e interactuar directamente con el productor. Entonces te van a explicar cómo lo produjeron, cuál es el fundamento, por qué consumir natural, por qué consumir sustentable. De esta manera generamos un impacto positivo, sea un consumo consciente pero también sea una experiencia agradable. Mi nombre es Patricia Salazar. Siempre ando en busca de todos los nutrientes. La chatarra nos está haciendo mucho daño, además de subirnos de peso, nos provoca muchas enfermedades. De lo que se trata es empezar a generar una costumbre de comer alimentos. Los alimentos sanos, nutritivos, que son los que van a ayudarnos a nuestro organismo a que no nos enfermemos. Mi nombre es Lourdes Reyes y le recomiendo a las personas de aguas calientes y de otros estados que vengan a este sendero. Esto es natural para que lleven sus productos, ahora sí que comanda, durante que se pueda, pues en mi caso para mi familia, mis nietos e ir inculcando esta educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!